Gracias por ver el video. 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 Juan Pablo es subdirector del Museo Teiza, conservador de la colección Mendiburu Inda y trabaja como consultor de arte y comisario en el ámbito de lo escultórico y editorial. Es miembro de la Comisión de Adquisición de Obras Artísticas de Navarra y de la Comisión Asesora del Programa de Adquisiciones de Cucha Fundación A. Ha participado en proyectos artísticos con instituciones diversas como la Universidad del País Vasco, el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, la Casa Encendida de Madrid, el Instituto Cervantes de París, la Universidad de Navarra, el Centro Centro Cibeles, el Museo Bellas Artes de Bilbao y el Artium, entre otras. A su vez, es autor de numerosos escritos sobre artistas contemporáneos en monografías y revistas especializadas. Este mismo año ha comisariado la retrospectiva Mendiburu, materia y memoria en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y ha publicado el libro Grupo Gaur, Arte y Construcción Colectiva 1965-1967, editado por el Museo Teiza y Cucha Fundación A, que servirá en gran medida también para la conferencia que sigue. Solo apuntar que después de la charla, inmediatamente daremos pie a un breve coloquio para transmitir al conferenciante las dudas o comentarios que puedan tener. Muchas gracias, Esquerri Casco y Juan Pablo, todos le escuchamos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, gracias al Ateneo por la invitación a participar en este ciclo, a su director Ángel García Ronda y a Juan Vic, muchas gracias. Gracias. Bueno, la sesión de hoy la he concebido en dos partes diferentes. Una primera, que se centrará en el análisis del proyecto, de la investigación, recogida en la publicación que ha mencionado Juan, Grupo Gaur, Arte y Construcción Colectiva, que hemos editado a principio de año conjuntamente entre el Museo Teiza y Cucha Fundación A. Y la segunda parte será un recorrido visual a partir de una aportación esencial que también recoge el libro, que son los dos reportajes fotográficos realizados por Arturo Delgado y Paco Marí, un legado documental que se encuentra depositado en Cuchateca y que hace una aportación visual importante para esta publicación. El libro que hemos editado es un libro que tiene un concepto de collage, es decir, que incluye, como hemos visto, como hemos dicho, este análisis del proyecto Gaur, pero también incluye en su interior la edición de tanto el catálogo original de la construcción del Grupo Gaur de 1966 y del poste realizado a tal efecto. Dos piezas que se encontraban descatalogadas y que nos parecían muy interesantes poder recuperar en esta publicación. Dos piezas que fueron diseñadas por Javier Usabiaga, que tenemos la suerte que nos acompañe hoy. ¿Que no se oye? Pues no sé. Vale, no sé, no lo sé. Me voy a acercar más el micro a ver si... Pues no lo sé, la verdad. ¿Me escuchas mejor ahora, Javier? No. Bueno, lo que comentaba, precisamente... Igual se puede cambiar algún sitio que esté más cerca de un... Bueno, continuamos. Verán que el libro tiene diferentes portadas. La verdad es que a la hora de plasmar en una imagen la... Perdón, en la portada una imagen del Grupo Gaur, bueno, no había una única imagen que representara este proyecto, ¿no? Y entonces nos parecía un poco reduccionista, sobre todo tratándose de un libro que pretendía analizar la... Precisamente la función colectiva de este proyecto, reproducir solo una única y parcial imagen. Por lo tanto, bueno, pues optamos por editar 20 port... El libro con 20 portadas diferentes, con 20 imágenes diferentes en su... Como comentábamos, el libro incluye la reproducción del facsímile original, que es esta pieza que estamos viendo actualmente, el facsímile original del catálogo de la exposición del Grupo Aguador de 1966, que es una pieza también muy interesante, que contiene, por primer lugar, en primer lugar el manifiesto, luego volveremos a él, pero también, bueno, por un recorrido visual, por las obras de cada uno de los artistas que participaron en este proyecto, ¿no? En este caso vemos unas primeras piezas de Amable Arias, de Néstor Basterrechea, bueno, ya veréis ustedes que todas las piezas se mueven en una estética abstracta, que forma parte como del origen y de la estética que sería este proyecto, ¿no? Esta es una pieza de Sistiaga, de Eduardo Chiguida, de Remigio Mendiburu, de Oteiza, sus figuras inconscientes, de José Luis Zumeta y de Rafael Ruiz Bailerdi, ¿no? Cada una de las... El catálogo también estaba concebido respondiendo a la cuestión grupal, pero también individual, de cada uno de los miembros, es decir, el propio catálogo no estaba cosido, cada uno de los artistas tenía en su interior guardado una cierta independencia también formal, ¿no? En un planteamiento, en fin, realizado con mucha intención, ¿no? Bueno, la historia de Gaur yo creo que es un poco conocida por todos, pero brevemente, antes de entrar en analizar el proyecto, recuperaré cuál es el contexto en el que surge, ¿no? Bueno, en un primer lugar, José Antonio Sistiaga y Amable Arias tiene relación con Dionisio Barenderán, que es un constructor con el que habían colaborado allá en una exposición conjunta que habían realizado en Euromar, en Zarauz, y entonces, comentándoles sus necesidades de disponer de un espacio expositivo, ven la oportunidad de llegar a un acuerdo y Barenderán les ofrece la posibilidad de disponer o poner a su disposición un espacio en la calle Bengoetxea, ¿no? De esta manera, el proyecto va cogiendo forma, va creciendo hasta convertirse en un movimiento grupal y de autogestión que crece también con la voluntad de replicarse en otras provincias con el resto de los... o con los artistas de esas provincias, ¿no? Y así surge la creación también del concepto de escuela vasca que veremos más tarde en profundidad, ¿no? La historia de Gaur se ha analizado en diversos momentos y en estos últimos años ha sido un objeto de revisión importante, yo creo que en proyectos principalmente expositivos, bueno, pues muy interesantes y reveladores. Quizás lo que me parecía relevante o interesante más de 50 años después de este proyecto era reevaluarlo desde otra perspectiva, ¿no? Que no es otro que, concretamente, la manera o de qué manera encarna Gaur esa idea de la acción colectiva y grupal desde el arte, ¿no? O dicho de otro modo, quería indagar qué resortes de lo social, de lo colectivo y de lo político se activaron desde el arte con el proyecto Gaur, ¿no? Y, bueno, de alguna manera intentaré dar respuesta a esta cuestión a lo largo de esta sesión, ¿no? Porque de alguna manera también Gaur responde a la necesidad que se plantean los artistas en ese momento de cómo, de qué manera implicarse en la vida y en la construcción social con sus creaciones, que es una preocupación que, digamos, se expande o está presente en todas las prácticas artísticas de los años 60, ¿no? Bueno, Gaur, para ellos es la respuesta, ¿no? que encuentran a esa necesidad y, de alguna manera, también es el resultado de la conciencia de que la acción colectiva resulta más efectiva que una suma de individualidades o una sucesión de proyectos o exposiciones individuales. En ese sentido, Gaur es relevante porque supone una toma de posición muy consciente de un grupo de artistas que se proponen generar un nuevo escenario para el arte y la cultura y hay que recordarlo en un contexto completamente adverso en el que no existía espacio más allá del arte oficial. Sin embargo, como decimos, pese a ello, todos ellos optan por esa acción colectiva y autogestionada y promueven un nuevo modelo de ontología relacional. Antes de profundizar concretamente en las aportaciones de Gaur, en las que me parecían más relevantes, sí que quería introducir algunas cuestiones del contexto. Estamos hablando de los años 60, un momento en el que la presencia del arte contemporáneo o con pretensiones de modernidad era prácticamente inexistente, tenía muy pocos espacios de visibilidad. Había una preeminencia de los artes tradicionales o de las formas tradicionales y también hay que decir que el imaginario del artista como un agente movilizador con capacidad de proyectarse hacia la sociedad a través del arte o a través de sus creaciones, como parte también del ideario de la modernidad que había estado muy activo durante la II República Española, después de 30 años de franquismo se encontraba prácticamente exánime. En ese contexto el artista era un fenómeno eminentemente individual y la praxis creativa una actividad considerada o que se consideraba con poca competencia para intervenir o para actuar en el orden establecido. En ese sentido, yo suelo recordar una declaración de Joaquín Ruiz Jiménez, que fue ministro de Educación Nacional del régimen franquista a principios y mediados de los 50, que en 1972 en los cuadernos hispanoamericanos escribió esta declaración que me pareció muy interesante. Él decía, únicamente ayudando a los artistas a ser auténticos, apartándoles de cuantas insinuaciones extrañas pudieran desviarles de su propio ser, puede concebirse una verdadera política artística. Ya se ve en estas palabras el tono absolutamente paternalista de las autoridades que debían de ayudar a los pobres artistas incapaces por sí mismos de ser auténticos a conseguir como esta plenitud, digamos, alejándolos de cualquier cuestión que fuera ajena a la creación. También en el primer congreso de Santander de 1953, que sentó un poco las bases de la modernidad plástica de la época, un congreso en el que también participó Oteiza, el clima era un poco el mismo. En ese sentido, también su organizador, José Luis Fernández de Lamo, que en aquel momento era director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, decía que el arte no tolera concesión alguna a valor que caiga fuera del arte. Era esta idea permanente de que el artista solo tenía que preocuparse de cuestiones estéticas y alejarse de cualquier otra actitud contaminante. Quiero decir, era un planteamiento que ni mucho menos se puede considerar como casual, sino que tenía mucho que ver con el opresivo sistema organizativo impuesto por un régimen franquista que aspiraba a condicionar todos los aspectos sociales y culturales, además de los políticos e ideológicos. Algunos años más tarde y en el contexto propio de la exposición del Grupo Gaur, Amable Arias reflexionaba también sobre esta cuestión y sobre los apoyos que recibían por parte de las autoridades las prácticas artísticas más alejadas de los contenidos sociales. Y él decía, naturalmente se ve muy bien por qué se determina o se defiende tal arte. Se trata simplemente de vaciar la realidad viva del artista y convencer sibilinamente de que él no existe, de que no tiene realidad. Bueno, también en el contexto internacional del mundo del arte, había todo un movimiento que reivindicaba esta idea del arte puro, de la pintura pura, de la pintura por pintura, o incluso del discurso de la Torre de Marfil, de Erwin Panofsky, pero es cierto que esta situación se manejaba en un contexto mucho más amplio. En el caso del contexto que estamos analizando, era la única posición posible. Por lo tanto, en esos momentos, el asociacionismo y la acción colectiva de los artistas constituyeron en la práctica prácticamente el único medio para romper esa lógica y alcanzar una cierta proyección en la sociedad de la época. Por otro lado, también hay que decirlo como muy alejada de los lenguajes y las claves estéticas propias del arte contemporáneo que defendían estos artistas. Pero lo que estaba claro era que había un rechazo hacia lo colectivo o más bien que lo colectivo era considerado como una amenaza. Hay que recordar también que, por ejemplo, Equipo 57 creó un grupo de artistas fundado en ese momento a finales de los 50 que defendían el arte colectivo y que incluso firmaban las obras colectivamente fueron excluidos sistemáticamente de los certámenes artísticos organizados por las autoridades y de los certámenes internacionales. Bueno, en el caso, en el contexto más cercano, hay algunos referentes muy concretos que quería mencionar y que de alguna manera anteceden la llegada de Gaur y que también pusieron de manifiesto esta cuestión de que el agrupamiento y el trabajo colectivo suponían una opción que progresivamente se iba adoptando por parte de los artistas. Y concretamente, la primera de las acciones que quería mencionar es la exposición de los 10, que constituyó en el contexto, en este caso, de Donostia una primera ocasión en la que la determinación de la acción colectiva se concretó en un proyecto propiamente expositivo. Aquí vemos también el catálogo o la imagen de esta exposición que también la diseñó Javier Usabiaga como el caso del catálogo de Gaur y que en este caso reunió este proyecto a una decena de jóvenes artistas de la ciudad y de su entorno que se posicionaron claramente frente o en contra de la exposición anual del certamen de Navidad que se celebraba cada año en la ciudad. Un espacio oficial en el que recurrentemente y pese a sus protestas acaparaban los galardones las propuestas más convencionales. Concretamente, a finales de los 60, perdón, de 1960, Amable Arias, Rafael Ruiz Valerdi y José María Ortiz decidieron organizar una exposición paralela en el estudio de Amable en el que de alguna manera se pudiera visualizar por primera vez propuestas estéticas más acordes con las nuevas corrientes. Es hora de que se trate al arte y al artista con dignidad, reivindicaban los promotores de esta exposición que, como digo, se presentó en el estudio de Amable en diciembre de 1960 con la participación, además de su participación con la de Néstor Basterrechea, Carlos Vizcarrondo, Gonzalo Chillida, Maripaz Jiménez, José María Ortiz, Rafael Ruiz Valerdi, José Antonio Sistiaga, Miguel Ángel Álvarez y Francisco Villa García, además de Vicente Ameztoy que se incorporó en el último momento y se convirtió en el decimoprimer integrante de esta exposición. Hay que decir que en aquel momento Vicente tenía 14 años. Otro referente interesante que me gusta mucho mencionar es la exposición Espacios Vacíos que el propio Amable Arias realizó años después. Una exposición individual que se mostró en las salas municipales de la ciudad en 1963, en la que presentó diversos óleos y dibujos junto con cinco marcos vacíos. Esta acción fue considerada como un insulto por parte de la ciudadanía que protestó enérgicamente y se generó un debate como muy intenso en la prensa. Pero no solo eso, sino que también uno de los cuadros fue atacado, fue quemado y otro fue sustraído en el transcurso de la exposición si bien posteriormente fue devuelto. Pero ante este cúmulo de escándalos el alcalde de la ciudad Nicolás Lasarte decidió prohibir en el futuro toda exposición que se consideraba de ruptura coartando con esta medida la posibilidad de visibilización del arte o de la creación artística más experimental. En fin, explica también cuál era un poco la posición social o de la ciudadanía con respecto a estas manifestaciones. También en 1961 se creó en el contexto de Bilbao, perdón, el grupo de Bilbao de estampa popular que integraba a numerosos artistas de carácter más realista e inmersos en una militancia franquista y en muchos casos afines al Partido Comunista. Digamos que era un movimiento muy militante. y Barrola fue el cabeza visible de este grupo de autores que después de abandonar su vinculación con Equipo 57 se adentró en una figuración que retrataba también el contexto industrial, el contexto obrero y minero del País Vasco generando una iconografía áspera, ruda que mostraba también una realidad que chocaba frontalmente con la imagen de sosiego, confort y progreso promovida desde los estamentos políticos. Estampa Popular anticipó también la discusión acerca de la responsabilidad del artista y del arte como agente comprometido con la realidad de su entorno y lo resolvió en este caso a su manera, es decir, a través de la adopción del realismo social que se convirtió en la estética oficial del grupo como el único estilo posible para generar imaginarios comprometidos con la realidad. Por otro lado, también resulta necesario mencionar la edición de Cusquetamden, la obra más importante o mayor impacto de Jorge Oteiza publicada en 1963. Aquí vemos cinco de sus ediciones, yo creo que vamos por la séptima. Un fenómeno, auténtico fenómeno de activación social y cultural y política de amplia influencia en la sociedad de la época. Un libro absolutamente movilizador, un compendio de reflexiones estéticas, antropológicas, artísticas, culturales, sociales, políticas, en definitiva, que desde luego realizó una importante labor de dignificación en la estética propia de la cultura vasca. En relación con Gaur, lo interesante quizás es que trajo consigo la reivindicación del papel del artista como un agente pleno con capacidad de activar órdenes supraestéticos y sociales. Porque no hay que olvidar que para Oteiza la práctica artística constituía una escuela política de tomas de conciencia, así lo enunciaba, que de alguna manera preparaba al artista para la posterior proyección social de un conocimiento interiorizado durante su praxis como creador. Esta consideración ampliaba notablemente la idea propia de lo que es un artista y expandía su presencia en la sociedad de ese momento y supuso de facto una llamada general a la acción, a la hacer, que tuvo mucho que ver como digo con lo que posteriormente ocurrió en Gaur. La posición de Oteiza en Cosetande también fue muy importante o decisiva en la necesidad o en la posibilidad de realizar un proceso de resimbolización desde el arte contemporáneo de muchas de las expresiones procedentes de la cultura popular. Muchos creadores de esa época digamos que practicaban las artes plásticas o que procedían de otras disciplinas se adscribieron a ese proceso de redignificación de estas expresiones populares entendiendo que debían salir del ámbito de la baja cultura a la que habían quedado relegadas. Esta reivindicación de alguna manera enlaza con algunas de las preocupaciones de los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX en esa voluntad de recuperación de lo popular pero en este caso tiene que ver con la necesidad de dar forma al retorno de un imaginario cultural propio que durante el franquismo había sido prácticamente abolido y que en ese momento regresaba buscando nuevas formas y modelos en el que poder reencarnarse. También Oteiza fue el principal promotor de una acción colectiva previa a Gaur que fue la misión experimental de artistas vascos fundada en 1964 en el entorno de la cooperativa FUNCOR y del proyecto de la Universidad Infantil Piloto de Lorrio un proyecto pedagógico promovido junto con los artistas José Antonio Sistiega y Esther Ferrer. Lo significativo de la misión de esta misión era su temprana reivindicación de que el arte jugara un papel constitutivo en la construcción social y que los artistas debían ser agentes plenos en este proceso. Una posición que como veremos estará muy presente en todo el proyecto en todo el proyecto Gaur junto con la necesidad permanente que ya se manifestaba en aquellas épocas de reivindicar una mejora y una mayor educación tanto de los propios artistas como una penetración de la educación estética digamos en los modelos pedagógicos de la época. La actividad de la Asociación Artística Guipuzcoana en esos años también fue un elemento importante hay que tener en cuenta la figura de Amable Arias como presidente de la Junta Rectora de la Asociación entre 1961 y 64 en un momento también en el que coinciden o participan como vocales Esther Ferrer y Sistiaga y entre ambos generaron una actividad entre ellos una actividad y convirtieron a la Asociación en un foco importante de visibilidad y promoción de los lenguajes artísticos o de las expresiones artísticas menos académicas y eso incluía la organización de conferencias sobre creadores de su tiempo proyección de películas de la época de cine de autor audiciones audiciones de música contemporánea junto también con un intento como de superar permanentemente la enseñanza más académica del arte bueno entre todos ellos en ese momento el Ateneo supuso un foco también importante de actualización y de programación cultural crítica organizada en muchos casos de modo clandestino o bajo falsos enunciados recuerdo que Sistiaga siempre decía que cuando querían verdaderamente abordar un tema que pudiera ser conflictivo en fin lo que se podía entender conflictivo en aquella época o que pudiera suscitar alguna sospecha por parte de la censura programaban rápidamente una conferencia sobre el impresionismo que siempre contaba como con el plácito y cuando alguien cuando se programaba una conferencia sobre el impresionismo los espectadores ya sabían que el contenido iba a ser otro y una de las acciones que se produce en este contexto es que se corresponde con la imagen que vemos es esta como protoperformance o primera performance del arte vasco protagonizada por José Luis Ciumeta Sistiaga y Rafa Ruiz Valerdi y que consistió en que salieron al inicio de esa falsa conferencia sobre el impresionismo salieron los tres y en completo silencio Sistiaga se comió una chuleta delante de un público atónito ¿no? en realidad lo que ocurría era que bueno después de esa cierta incomodidad que estaba generando la actividad de la asociación por parte en el propio contexto del ayuntamiento municipal el ayuntamiento el alcalde decidió retirar la subvención como una manera también de digamos privarle de medios que pudieran que les impidiera desarrollar la acción ¿no? y ellos se dieron cuenta que en ese momento también el ayuntamiento destinó una cantidad importante de dinero para la creación de la sociedad gastronómica y por lo tanto decidieron hacer esta acción que de alguna manera denunciaba esta situación ¿no? todos estos contextos estas referencias que estamos hablando tienen que ver también con bueno con estas experiencias que articularan un contexto de una cierta acción colectiva o acción relacional entre los artistas como en esta imagen que vemos los inicios de una conferencia que Jorge Oteiza realizó sobre Chiida en 1965 en el espacio Espelunca en los bajos de la librería Ramos todas estas acciones digamos bueno forman parte de este contexto que quería un poco un poco ahondar previamente el proyecto de Gaur de creación de la galería barandera en relación con Gaur se gestó en el último semestre de 1965 y la idea inicial era que en ese momento o finales de año pudiera mostrarse la primera exposición de los artistas bueno por diversas razones esta presentación del grupo Gaur se pospuso hasta abril de 1966 sin embargo la galería comenzó su andadura en noviembre de 65 con una exposición sobre materiales y metodologías de enseñanza del arte libre desarrolladas por Celestine Freinet por un pegado de arte libre muy importante francés que digamos fue organizada por José Antonio Sistiaga aquí vemos en esta imagen las invitaciones a la exposición a la inauguración de la exposición del 28 de abril del 68 de la exposición del grupo Gaur dos apreciaciones que me gustaría que ustedes pudieran reparar en ellos cuando se presenta el grupo Gaur de la Escuela Vasca vemos la enumeración de los hechos artistas sin embargo acaban unos puntos suspensivos después de Zumeta una manera también como de expresar que eran esos artistas pero que podrían ser muchos más o que habrá otros artistas que podrían venir después después de ellos y también se anuncia enfáticamente no solo la exposición de Gaur o la inauguración de la exposición sino la fundación de la Escuela Vasca de Arte Contemporáneo que también fue un elemento que claramente el día siguiente destacó la prensa de la época como en este recorte de la voz de España la exposición de Gaur duró poco más de un mes pero verdaderamente se convirtió en un acontecimiento cultural y también hay que decir que dio pie a la organización de una serie muy larga de actividades entre 1966 y 67 un extenso programa itinerante de más de 70 actos como pequeñas exposiciones proyecciones conferencias coloquios en torno a arte contemporáneo la educación la música el teatro la danza en fin una labor yo creo que muy destacable y que también respondió a la voluntad de sacar o expandir estos conceptos no solamente sacarlos de la propia ciudad y llevarlos también en un ambicioso plan de expansión del conocimiento por pequeños municipios de Ipúzcoa como Andoá en Aleguía Mezqueta Tolosa Villabona en fin una cantidad de municipios extendiendo el territorio de expresión de la contemporaneidad hasta lugares en los que posiblemente nunca había habido una presencia de manifestaciones de ese tipo la propia galería de la calle Bengoetxea acogió una extensa parte de este programa que como decíamos incluía conferencias audiciones de música contemporánea jazz conferencias sobre poesía social canción protesta proyecciones cineautor poesía experimental en fin todas las preocupaciones que venían de mano todas las expresiones que venían de mano de los propios artistas en un plano más concreto me gustaría destacar cinco aspectos de este proyecto que yo creo que justifican el interés de Gaur y que resultan de alguna manera de plena actualidad en un primer lugar la primera de estas cuestiones es la propia redefinición del concepto de galería la exposición de Gaur trajo consigo la bueno la confirmación de uno de los elementos identitarios de este espacio que fue la autodefinición como productora de arte compuesto como veíamos antes en la invitación esta nominalización aportada principalmente por Oteiza respondía por un lado a la voluntad de superar el esquema de galería exclusivamente basado en lo comercial en favor de esa idea de productora como por otro lado en esta idea de arte compuesto integrar otras expresiones y disciplinas que superaran propiamente al arte plástico en ese sentido esta voluntad de superar el formato clásico de galería constituye una preocupación constante entre los artistas de los años 60 a la que lógicamente los autores de Gaur no fueron ajenos desde el primer momento está claramente manifestada esa voluntad de superar estos modelos anteriores y bueno yo creo que estas son las singularidades que explican el interés de este proyecto exhibir o mostrar no era suficiente debía ser un espacio de creación de generación yo creo que realmente esto es interesante la cuestión del arte compuesto como digo se manifestaba en una voluntad clara de interrelación con otras disciplinas creativas en el caso por ejemplo de la música de lanza muy fructífera cabe recordar que en ese sentido Oteiza entendía la estética propiamente como un territorio situado en la convergencia con los otros este concepto también de situado de arte situado que podemos entender hoy que está de plena actividad de plena actualidad perdón y que en la práctica se manifestó como decíamos con una relación casi de hermandad con otras disciplinas como por ejemplo la música con los componentes la formación de Zdokamairu la danza y el grupo Arguía con Juan Antonio Urbel el teatro experimental de Haray en fin había una multitud de intereses transversales lo que se pretendía como digo era que que la galería no fuera un reducto exclusivo del arte plástico sino que se articulara en relación o que creciera o se proyectara en relación con otras disciplinas en ese sentido el propio Oteiza en un texto poco seminal que se llamaba para un nuevo planteamiento funcional de una galería de arte decía que la vieja sala de exposición el local destinado a una sola expresión artística ha muerto también en el lenguaje y en los digamos en la fase de conceptualización asociada al proyecto aparecían conceptos como laboratorio de experimentación como laboratorio abierto que también definen un poco el carácter de este espacio tan singular somos un laboratorio abierto en continua actividad decía Oteiza hay que advertir al público que estamos siempre activos también incluso se menciona la figura de un editor interesante concepto que también cercano a la idea como de comisariado del comisario que ahora resulta bueno muy habitual en el mundo del arte pero que entonces verdaderamente no lo era esta consideración o esta ampliación de este concepto de galería no solo afectaba a la galería sino también a los espectadores o al público que asistía a las convocatorias quiero decir que además de intentar mantener una actividad continua con la voluntad de generar un referente en el tiempo entendido no como una cuestión temporal sino como una cuestión verdaderamente estructural y permanente permitía como digo al público que pudiera interpretar diversos roles ser el público de las exposiciones pero también ser un interlocutor directo con los artistas por supuesto adquirir de arte o participar en las sesiones musicales y de cine de los posteriores debates que se generaban ampliando como digo estos roles del propio público ampliando también ampliando el rol que el ciudadano podía jugar en relación con el arte y la creación y yo creo que eso como digo es interesante por encima de todo la galería debía ser un espacio abierto y transversal en el que generar reflexión en torno a las prácticas artistas contemporáneas por lo tanto no puede ser considerado exclusivamente un fenómeno metaartístico sino como una invitación a pensar un nuevo modelo de institucionalidad cultural otro elemento interesante en este proyecto era un poco su modelo organizativo y también la presencia de la autogestión una de las cosas más sorprendentes que me ha ocurrido en el desarrollo de la investigación en mi acercamiento a Gaur es haberme encontrado con unos estatutos que suscriben los artistas que forman parte de Gaur y la propia galería digamos que es una manera de definir claramente el proyecto y de clarificar la determinación social que tenía y el papel que ambos elementos tanto la galería como los artistas debían jugar en su proyección hacia la comunidad en estos estatutos recogen cuestiones como esta idea de agrupar como hemos visto a diferentes artistas contemporáneos en sus diferentes facetas para llevar a cabo una labor de investigación y realización artística que debía servir de vehículo entre los artistas y el pueblo dicen los estatutos con el objetivo de llegar al mayor número de individuos posibles y luego dice ambicionar llegar a la totalidad del conjunto social por tanto la garantía de la proyección social del arte es clave y está asumida por ambas partes tanto por los artistas que lo promueven como por la propia dirección de la galería también a través de diferentes comisiones disciplinares que se plantean de arte contemporáneo pintura poesía escultura arquitectura en fin de las diferentes disciplinas lo que de alguna manera están planteando como recogen estos estatutos es que no evitar ser un simple muestrario de producciones artísticas un expositor sino que este proyecto debería cumplir y así lo citan ampliamente su visión didáctica y crítica tan necesaria para el momento en el que vivimos pero quizás donde mejor se plasma esta voluntad colectiva y colaborativa del proyecto es una fórmula ciertamente sorprendente que acuerdan para la gestión de los beneficios de las ventas que pudieran generarse en la galería además del reparto parcial de las ventas de las galerías entre el autor de las obras que se pudieran vender y la galería sí que los estatutos plantean la creación de un fondo común que se complete con un 25% de las ventas de las obras que deben de ser destinadas a las necesidades del colectivo es decir que se plantean que no sólo una venta o una acción comercial deba satisfacer las necesidades económicas de cada autor sino también las del propio colectivo con ese porcentaje que va destinado un poco a ese bien común a una cierta como una caja de resistencia que les permitía también establecer una estrategia como de permanencia y de garantizar la posibilidad de que los creadores siguieran manteniendo su acción creativa como digo en el tiempo y también por ejemplo otro elemento interesante es que la propia galería durante su primer año de existencia da una beca con una ayuda económica a amable áreas para que pueda dedicarse a la creación bueno otro elemento también interesante es la propia redefinición del papel del artista y la lectura crítica de las formas de mostrar el arte que se plantean como digo la erupción de Gaur supuso la puesta en escena de otra manera de ser artista los artistas según este modelo dejan de ser meros constructores o hacedores de objetos estéticos para su contemplación y son una suerte de directores artísticos que debían velar por que los proyectos de la galería cumplieran con sus objetivos esta ampliación del papel del artista es fundamental que de alguna manera amplía toda su capacidad de proyección en la sociedad de su tiempo y que de alguna manera es perfectamente compatible con las funciones que son propias de un centro artístico contemporáneo actual un cuarto elemento relevante es la redefinición también de la figura del empresario y de su misión en este proyecto en este caso referido a la figura de Dionisio Barandirán como hemos hablado antes un constructor y un hombre sensible a los proyectos culturales y a la educación y que decide apoyar a los artistas en este y en otros proyectos de su época la verdad es que su implicación es fundamental y los artistas son muy conscientes de ello porque verdaderamente creen que el proyecto funciona tiene capacidad de funcionar porque de alguna manera también está representada la clase empresarial en este caso representada por Dionisio Barandirán porque ellos son conscientes que de otro modo hubieran sido de nuevo una reunión de artistas sin más para ellos Barandirán no solo era un benefactor sino era un modelo que incluso creían que podía ser exportable y que en fin dio muchas esperanzas en ese sentido a los artistas pensaba verdaderamente que la experiencia con Barandirán iba a servir como ejemplo para conectar con la clase empresarial y que otros mini galerías o mini espacios de colaboración pudieran ponerse en marcha en otros contextos lo que finalmente no ocurrió y que también durante muchos años promovió como una conciencia muy crítica de muchos de los artistas de Oteiza y también recuerdo a Mendiburu que siempre se lamentaba que la clase industrial vasca o ipuzcuana apenas había apoyado a los artistas no como por ejemplo en Cataluña en otros contextos en los que digamos que la burguesía o la clase industrial tuvo una relación mucho más intensa con los artistas de su época bueno Oteiza decía eso el dueño de una galería antes era un comerciante hoy tiene que ser un industrial una persona activa o con capacidad de ayudar a la clase artística bueno el quinto elemento como significativo verdaderamente de este proyecto es la declaración del manifiesto del escrito que acompaña que acompaña y que se incluye en el catálogo de Gaur porque tenemos que pensar que la palabra política no solo se expresa sino que se manifiesta y de ahí la importancia radical creo yo en la constitución de los diferentes grupos de la presencia de sus correspondientes manifiestos pronunciamientos germinadores de una realidad que lo cierto es que se estaba construyendo a la vez que se nombraba o que se convocaba a sus futuros participantes en ese sentido el manifiesto de Gaur dice todos sabemos ya quienes somos una parte como que encabeza el manifiesto pero es fácil intuir que en realidad bueno apenas se sabía quienes eran o más bien quienes podían ser porque hasta entonces esa posibilidad de identificación colectiva no se había producido ni siquiera simbólicamente había estado abolida igual que recuerdo que unos pocos los pocos firmantes que suscribieron la solicitud de escarcelamiento de Agustín Nibarrola en abril de 1967 en esa carta que enviaron las autoridades se declaraban en representación de unos 15.000 artistas contemporáneos que nos agrupamos en la escuela vasca decían ni remotamente sumaban ese número pero su pronunciamiento manifestaba la voluntad y lo que es más importante la posibilidad de que fuera real es interesante analizar el manifiesto del Grupo Gaur en relación con otros manifiestos de artistas de grupos de artistas célebres de esos años como por ejemplo el del Paso o las manifestaciones de Dauwalset porque mientras que unos hablan exclusivamente de cuestiones estéticas el manifiesto de Gaur apenas menciona la estética y lo que reivindica son espacios para formación una presencia mayor del arte en las escuelas institutos una reivindicación permanente de la educación y la pedagogía una reivindicación de la capacidad de construir socialmente desde el arte una revitalización de lo popular y una voluntad de dignificar la cultura propia que como hemos visto estaba prácticamente anulada una proclama contra la invisibilidad del artista y una voluntad de reconquista de un espacio que entienden como propio y una como hemos dicho también una defensa de la dignificación del artista y de su papel en la sociedad en ese sentido también la prensa de la época destacaba hay un artículo de Carlos Rivera también artista un artículo a lobo de España que señala y destacaba precisamente la importancia de este pronunciamiento lo que sí es una novedad es el manifiesto que ha incluido el catálogo señalaba este artículo y también por su parte la revista Ceruco Arguía reprodujo en mayo del 66 a cuatro columnas la portada del catálogo de la exposición junto con el manifiesto íntegramente traducido a los que era por tanto la publicación de este texto supuso un acto claro de rebelión cultural y de cuestionamiento de las estructuras que organizaban la sociedad de su tiempo y supuso también un lugar o significó un lugar conquistado de ciudadanía de identificación y de adhesión un espacio de papel en el que otras identidades se vieran también representadas y construyó un lugar propio como lo hizo el propio espacio de la galería vareandera volviendo a Gaur bueno ya saben ustedes que no hay una foto propia no hay una foto fundacional del grupo sino que hay diversas fotografías o imágenes que han representado parcialmente sus autores en este caso en la parte superior bueno vemos esa foto que se ha digamos a lo largo del tiempo señalado como la imagen utilizada para presentar a Gaur pero no representa a todos sus miembros en esa foto no están ni José Luis Zometa ni Amable Arias y sí que incluye en el centro la presencia del arquitecto Roberto Puig que en aquel momento estaba el día que realizan la imagen estaba en el estudio de Joroteiza la imagen fue realizada por la Rukert con una cámara del propio Bastercher y años más tarde Amable Arias también un tanto cansado del uso recurrente de esa imagen que le excluía entre otras cosas realizó este collage satírico en el que vemos un grupo de personas en el entierro de la sardina y que aparece esta idea de foto fundacional del grupo AOR hay que tener en cuenta también que el entierro de la sardina es un acto con el que simbólicamente se entierra el pasado en esta imagen también vemos a Dioniso Branderán que es como hemos dicho el gran factotum que permite la puesta en marcha de este proyecto y en la otra imagen vemos a Esther Ferrer a Julio Campal que fue el primer director de la galería y a Itzidar Carreño y a Jorge Oteiza hay otro otro pequeño acontecimiento pero también importante para explicar esa hibridación entre los artistas plásticos y la expresión popular que es la inauguración de la escultura en homenaje al Bercholari Udaregui que Remigio Mendiburu realiza o instala en Usurvil en el verano el principio de verano de ese año esta imagen vemos al propio Mendiburu conversando junto a Basterrechea perdón justo junto a Oteiza alrededor de la escultura como digo en el día de la inauguración pero lo interesante también en estas fotografías que también forman parte del legado documental de Arturo Delgado y es que aún unos tiempos después unas semanas después posiblemente no recuerdo la fecha exacta pero hay como entre la inauguración de Gaur y la inauguración de la escultura de Arregui aproximadamente dos meses todavía los artistas en otro contexto en este caso en Usurvil son convocados a firmar el propio catálogo de la exposición de Gaur ahí vemos primero a Oteiza y a Sistiaga firmando y posteriormente a Mendiburu firmando ese catálogo con lo cual quiero decir que fue un acontecimiento reseñable en aquella época y como digo este evento o esta inauguración convocó de una manera también simbólicamente muy poderosa a los artistas plásticos contemporáneos junto con el mundo más de la expresión tradicional que estaba representado por los versolaris que participaron en este acto en este caso podemos ver un poco de izquierda a derecha a Salvador a John Mugartegui a José Miguel Iztueta Lazcauchiki Basarri presentando el acto y en un segundo plano podemos ver a un joven José Anartze de Esdoc Amairu y a Ustapide esto es las portadas de los dos catálogos de las exposiciones del grupo Gaur en Donostia del grupo Emén y del grupo Gaur en Bilbao y de la portada del manifiesto del grupo Orain en Vitoria resulta también significativo como comparar los diferentes modos visuales en los que se presentan cada uno de los proyectos por un lado los artistas guipuzcoanos aparecen como una sintetizados esquematizados en unas imágenes muy contrastadas que en realidad eran unos dibujos realizados por Javier Usabiaga a partir de fotografías de los autores conformando como este universo de rostros pero con una tipografía de palo seco basada en formas geométricas muy básicas que también remite yo creo como a las tipografías de vanguardia por otro lado el por contra la exposición de Bilbao evita los rostros de los artistas incluso los nombres y opta por una tipología lo que se llama la tipografía vasca que enfatiza esa idea de la procedencia de los artistas más que su proyecto estético y en el último caso los rostros en el catálogo de Orain los rostros de los retratados aparecen expresamente tapados matizando así la presentación visual de Gaur y enfatizando el peso de lo colectivo en un lenguaje visual mucho más transgresor frente a lo individual y singular bueno este es uno de los primeros como hemos visto la inauguración de Gaur servía también para la fundación de la escuela vasca de arte contemporáneo en fin el proyecto de la escuela vasca es un proyecto muy extenso que merecería otra sesión casi monográfica pero sí que quería traer esta estructura un poco organizativa que da cuenta también de esa pulsión colectiva que estaba detrás del proyecto en este caso es una notación de Oteiza que va asociando tanto diferentes disciplinas como diferentes territorios y repartiendo un poco las tareas ejecutivas en este como gran proyecto de acción colectiva y como digo interdisciplinar o multidisciplinar el proyecto la relación con la Galería de Anderian finalmente se torció también por diversos avatares pero me resultó también significativo de un poco la importancia o la significación que tuvo en aquel momento el hecho de que la separación de la galería que provocan que se produce por este distanciamiento que hemos mencionado entre los artistas de Gaur los grupos de Arguía Jarray y Esdokamairu que en un momento dado deciden separarse de la galería y un poco abandonar o sí seguir caminos diferentes lo realizan con un anuncio en prensa que también me pareció significativo y que es este que vemos aquí el libro el libro también analiza un poco la transferencia del imaginario de los artistas de Gaur a otros órdenes como hemos visto otras disciplinas en este caso vinculadas a muchos de las portadas de los músicos de Esdokamairu de aquellos años cuya imagen gráfica la imagen gráfica de Esdokamairu la realizó Néstor Basteretxea a partir de la obra Chalaparta de Remy G. Mendiburu esa transferencia también de esa estética me parecía interesante aquí vemos el cartel de la película Malur con uno de los uno de la cabeza de Apóstol en la portada y a la derecha vemos uno de los carteles de un espectáculo de Esdokamairu con la Chalaparta de Mendiburu convertida en imagen o en logo por Basteretxea vemos también otras portadas en este caso de la portada de un disco de Oscarvi basada en un modelo de Oteiza y Basteretxea de esa estructura como circular y la presencia de una escultura de Oteiza de Xempelardo Oteiza en este libro de Ancho en Valverde en este disco de Ancho en Valverde también un cuadro de Ruiz Valerdi en un disco de Imanol por supuesto la presencia de José Luis Zumeta que fue unos grandes artistas que trabajó estrechamente con Miquel Laboa y diseñó muchas de sus portadas y también algunos de sus espectáculos en los que Laboa participó en este caso también Lourdes Iriondo y Xavier Lete que aparecen sobre la escultura Puñomazo de Mendiburu o el propio Mendiburu que realiza esta ilustración para el primer poemario de Xavier Lete y en este caso Néstor Basterechea que diseña estas dos portadas de Benito Benito Larchundi o que incluso la cubierta del poemario de José Narchae Estud que incorpora la presencia en el centro del grupo Gaor como parte del imaginario que representaba lo vasco en ese momento y esa también esa acción colectiva dio lugar a obras en común como en este caso una pieza que estuvo realizada en el exterior de la de caja laboral en Gros una pieza realizada por Sistiega por Zumeta y por Mendiburú una pieza que se destruyó Bueno como comentaba al principio quería hacer un recorrido visualmente más ágil por algunas de las imágenes de estos dos reportajes que realizaron los fotógrafos Arturo Delgado y Paco Marí en la inauguración de la exposición haremos un recorrido un poco rápido pero que también es interesante para ver cuáles fueron los agentes culturales de la época que estuvieron presentes en ese acto en este caso vemos a Oteiza dirigiendo las palabras al público en la presentación de la exposición pero a la derecha ya vemos a Julio Campal que fue el director de la galería al fondo también aparece Carlos Añíbarro el pintor y también Carlos Sanz en este caso vemos también como hemos dicho a Oteiza a Añíbarro a Carlos Sanz con el catálogo entre sus brazos y apoyado en la columna aparece Joséán Arce ampliando un poquito más el foco vemos a las dos hermanas propietarias de la librería Ramos Milagros y María Teresa Ramos directoras de la librería Ramos que fue un foco fundamental de realización del pensamiento y del mundo editorial en la ciudad y también aparece el periodista y escritor José Acosta Montoro incluso en esta siguiente imagen también podemos ver al para mí Jemendiguru al fondo y al propio amable Arias aquí vemos también a Oteiza conversando con las hermanas Ramos y con Acosta Santiago Oteiza y Amable Oteiza y Amable y un joven Zumeta esta es una imagen una vista general de la exposición con los codos de Zumeta y en primer lugar una escultura de Oteiza y al fondo una de Chillida al fondo también se puede ver a Chillida Eduardo Chillida y a Pilar Belfunze conversando con un visitante la pieza Junque de Sueños de Chillida y al fondo los cuadros de Amable Arias esta imagen también de la pieza Chalaparta que fue uno de los emblemas de esta exposición de Remigimendiguru con los cuadros de Sistiaga y de Amable Arias al fondo la escultura también de Chillida y en un extremo unas pequeñas piezas que se ven parcialmente de Néstor Basterchea Amable Arias con el catálogo de la exposición como hemos visto que fueron los referentes visuales muy potentes del proyecto junto con Sistiaga en este caso vemos a Teiza Sistiaga y Basterchea conversando con Íñigo Alto Laguirre bueno de alguna manera esta recuperación de esta secuencia gráfica nos permitía como ese viaje al pasado y nos permitía como colarnos a través de una rendija y ver lo que ocurrió en esa tarde del 28 de abril de 1966 aquí vemos también los artistas Chillida al fondo una imagen también de la exposición a la izquierda a la espalda se ve a Dioniso Brandiarán y también entre el público al escritor y periodista Santiago Izarna Chillida también firmando uno de los catálogos a una visitante bueno este es el propio Néstor Basterchea con el catálogo en sus manos en sus manos Eduardo Chillida delante de sus piezas Rafael Ruiz Valerdi Zumeta aquí debajo de los dibujos por unas vidrieras que realizó Sistiaga y las imágenes de Paco Marí que representan también la inauguración de la exposición las palabras de Oteiza esa imagen tan recurrente de firmar los catálogos y de unos jóvenes uno de ellos como hemos dicho Íñigo Alto Laguerre contemplando esculturas de Oteiza Bien bueno pues este es un poco el recorrido visual y ya por cerrar y en definitiva resumiendo un poco lo que hemos comentado y cerrando un poco esta sesión por qué relevante o por qué me parecía relevante el proyecto de Gaor y bueno de alguna manera lo he ido manifestando a la sesión pero fundamentalmente lo que entiendo que supone Gaor es un proyecto para colocar al arte contemporáneo como un medio vertebrador de una nueva manera de construcción social con una capacidad para generar nuevos referentes nuevos espejos en los que la sociedad pudiera mirarse y verse reconocido de otra manera es una cuestión fundamental también este cambio del paradigma del sujeto individual por el sujeto colectivo dentro de la práctica artística que me parece muy interesante que abrió muchos caminos para el futuro y que de alguna manera bueno lo que generó ese espacio de libertad y como hemos dicho de creación de nuevas identidades la identidad de poder ser diferente que en aquel momento parecía parecía imposible y eso ocurrió mucha gente mucha gente que acudía a las actividades de Gaor incluso a las exposiciones que no posiblemente no entendía esas expresiones del arte contemporáneo pero que se identifiquaba con lo que ahí ocurría aunque fuera por oposición con lo que ocurría con lo que ocurría afuera quiero decir que también que rompa una realidad nueva yo creo que permitió mucha gente descubrir que ya no pertenecía a la identidad oficial por decirlo de alguna manera bueno de alguna manera Gaor supuso bueno una rebelión frente a la voluntad de quienes aspiraban a dirigir la vida intelectual y cultural de la época cuya máxima aspiración como hemos comentado antes era que no pasara nunca nada que no se pudiera rugir a ningún acontecimiento que pudiera poner en cuestión o que pudiera detener la ficción que estructuraba el orden social Gaor en sentido supone una lucha contra la desapropiación de la cultura por parte de los poderes oficiales y que provoca una ruptura en el orden real y simbólico estableciendo también una fisura en ese orden hegemónico en el que otros agentes posteriormente otros agentes y creadores penetran y pueden y pueden trabajar Gaor de alguna manera crea situación y crea comunidad por eso es un gran catalizador que un ejemplo que otros siguen y donde germinan otras propuestas que en definitiva inauguran una opción que parecía inédita que era la de hacer política con el arte no hacer arte político porque en ninguna de las manifestaciones podían ser así consideradas pero se hace una política activa desde el arte y que y que se basa precisamente en esa capacidad de recuperación de todas las funciones de construcción social y simbólica que habían sustraído habían sido sustraídas durante el franquismo o en fin por tanto de alguna manera se trató de una articulación de una coyuntura de una manera de expresar la necesidad de la conciencia de autoidentificarse y poder nombrarse también la una reclamación de un lugar para los sin lugar y la posibilidad de pronunciarse como parte de un movimiento grupal una posibilidad o la posibilidad de ser juntos como había como describió Maurice Blanchot las expresiones comunitarias de finales de los 60 en definitiva una primera manifestación en su contexto de la radicalidad de ser artista en su dimensión social y colectiva es que recasca muchas gracias desde luego Juan Pablo quería o queríamos agradecerte de tu intervención porque ha permitido retratar sin duda pues este contexto de mediados de los 60 aquí en el país vasco en el ámbito escultórico pictórico artístico y que va a servir de buena base y de principio a este ciclo de conferencias que seguirá los días siguientes como sabéis son el 21 y el 28 de septiembre ahora bueno es el turno de la intervención las preguntas si queréis pues participar de algún modo levantar la mano y el responsable pues os facilitará el micrófono gracias bueno si nadie se anima Juan Pablo yo si tengo alguna alguna cuestión en primer lugar recomendar por supuesto el libro que habéis publicado que publicaste este mismo año de Gaur del grupo Gaur y comentar alguna cuestión que en este que recoge este que ha pasado por alto es inevitable por el tiempo pero una pregunta en relación a esa investigación que se ha señalado que te generó sorpresa y creo que a todos los lectores de esta de cómo surgió bueno el proyecto junto a la sala Barandiarán y cómo quizá según la investigación pues el mismo motivo que dio pie a esta fue también en alguna medida el final suyo quizá por ese desacuerdo de Sistiaga con la gestión al fin y al cabo como has dicho en la conferencia los beneficios iban destinados a los artistas etcétera ¿no? cuéntanos bueno el final de Gaur o de la reacción de Gaur con la galería yo creo que es una confluencia de varios actores ¿no? hay que decir que en primer lugar el proyecto es un proyecto como de ideación muy grande ¿no? es un proyecto ideal que choca también con la realidad ¿no? ¿y qué ocurre en esa confrontación con la realidad? pues una de las primeras cuestiones es por ejemplo que solo se vendió una obra de arte ¿no? una obra de arte de Sistiaga es decir en dos años de andadura de la galería y en esa brevemente voluntad de llegar a la sociedad bueno pues la sociedad tampoco respondió o no hubo una respuesta mayor ¿no? por lo tanto ya una primera parte como comercial que podía sostener el proyecto que no funcionó por otro lado ese compromiso que habían suscrito los artistas con la galería de relación mutua en el que los propios artistas bueno se comprometían o asumían el papel como hemos un poco como directores artísticos o de comisarios de los proyectos se puso en cuestión porque ellos en algún momento algunos de ellos intuyeron o vieron que la galería por su cuenta empezaba a organizar algunas actividades ¿no? y eso generó una cierta desconformidad de hecho lo que mencionaba Sistiaga siempre comenta que bueno se editó un primer catálogo de actividades sin su permiso que algunas de las actividades que planteaban incluso exposiciones bueno pues de sus obras ni siquiera les habían informado en este caso se refería más al periodo de dirección de Santidíaz Llarza ¿no? donde se produce un poco como esos esos enfrentamientos ¿no? pero luego hay otro elemento que yo desconocía y que también hablando pues con otros con otros creadores del momento y especialmente con José Ángel Ligaray que fue menos de Zocamairu y él me lo expresó como muy claramente hay un momento en el que los artistas temen verse instrumentalizados es decir de alguna manera con la llegada de Santidíaz Llarza a la dirección del museo entienden que puede producirse una cierta cercanía con el PC con el Partido Comunista y ellos temerosos como digo de verse instrumentalizados y que en esas acciones que se estaban desarrollando un poco sin su consentimiento pudieran como hemos hablado tomarse decisiones sin su aprobación deciden separarse y es el momento en el que se reúnen manifiestan un poco esta desconfianza y es cuando publican este anuncio y anuncian la ruptura de la galería no sé si alguien quiere participar sí yo quería saber qué reacción se produjo en la prensa o en la crítica de arte ante una exposición de San Jundia para ese momento porque yo no la vi pero hace unos años se celebró una recomposición de esa exposición en Vitoria y me impresionó mucho entonces yo quería saber en ese momento exactamente qué reacción se produjo porque claro sabemos todo lo de los componentes del grupo pero desde fuera cómo se vio esa exposición bueno la prensa en aquel momento los medios de comunicación guipuzuanos lo reflejaron ampliamente que es cierto hemos visto uno de los artículos que surgieron en los días siguientes pero fueron muchos es cierto reflejaban un poco el acontecimiento y posteriormente también hubo como reseñas recuerdo alguna de del propio Valverde o incluso de José Luis Berruezo del dramaturgo que reflexionaron y que verdaderamente contextualizaron la erupción de esta exposición como un verdadero acontecimiento pero es cierto que no trascendió del ámbito digamos local de la ciudad o de la provincia en ese momento no hubo una trascendencia mayor con el tiempo esta identificación de Gaur fue un elemento como identificador también de ese concepto de escuela vasca y luego de conceptos que surgieron posteriormente como el de la escultura vasca por ejemplo pero en ese momento es cierto que la lectura fue bastante local también es cierto que en ese momento tampoco ellos pretendían como una es decir que su foco yo creo que estaba más centrado en impactar o en llegar a la sociedad de su entorno porque sí que posteriormente sí que hay documentación pero ya estoy hablando del 67 68 incluso 69 como de proyectos de exposiciones de los artistas de Gaur en otros contextos en contextos europeos en Francia incluso en algunos países de centro Europa bueno proyectos que no cristalizaron pero que responden a la voluntad quizás un poco posterior también como los años posteriores ahora pues agradecer todo este recorrido que hemos tenido del grupo BAUR donde por mi parte pues yo lo he seguido por la prensa y algunas exposiciones de algunos por ejemplo recuerdo la de Sisteaga Ruiz Valerdi y alguna más que no pensaré pero no obstante por mi parte quiero recomendar a los asistentes que pueden ver la pintura de este grupo en el Museo de Santelmo por lo menos una obra de cada uno ahí y que los martes para las personas de mayores de 55 años es gratis todos están muy preparados hay personas que los hay guías que están muy preparados pero recuerdo uno que me pareció un poco más que los demás sobre todo en la zona de pintura entonces pues yo recomiendo lo que tenemos aquí en San Sebastián el Museo de Santelmo muy bien sí yo creo que hay un proyecto claro también en Santelmo aquí tenemos todo ese grupo sí bueno yo creo que hay un proyecto claro y la obra natural sí de Santelmo como de que la presencia del grupo Aor tenga una presencia importante en la colección y en ese sentido pues han ido adquiriendo también también obras en el en el que decir concretamente en el museo el museo Teiza al que yo pertenezco tenemos depositadas no no me refiero que tenemos depositadas no me refería que tenemos depositadas obras de nuestra colección en el Museo Santelmo en esa voluntad como de representar las obras de este periodo también recientemente han adquirido la obra emblemática en Mendiburu el Museo Santelmo es decir que efectivamente como usted dice hay una presencia se puede visitar claro lógicamente en directo las obras de esos artistas en el museo hay que felicitar gracias muy bien bueno pues hay una intervención más muchas gracias Juan Pablo ha sido una conferencia muy bonita muchas gracias yo creo que no se ha dicho suficientemente o no se ha hablado no sé por qué de la posible influencia que tuvo en la creación de Gaur el Dow al Set por su carácter identitario catalán y vasco no era el grupo equipo 57 por integrar también además de los artistas plásticos poesía música etcétera no crees no crees que Gaur tiene algo que ver con que 10 años antes se creó en Barcelona o el Dow al Set seguramente que todo forma parte del mismo contexto sí claro a partir de mediados de los 50 se van generando diversas formaciones y grupos en el mundo en relación con el arte contemporáneo hay aproximadamente entre mediados de los 50 y finales de los 60 como 70 grupos colectivos o 60 colectivos artísticos en diversos lugares también en Madrid en Almería es decir en muchas partes por un lado en eso quiero decir que esa idea del grupo del concepto grupo o de la asociación de artistas digamos era la manera en que los artistas dirían como de pronunciarse o proyectarse como hemos visto hay que ver también que el grupo Gaur tiene un carácter reactivo y en el propio manifiesto lo dicen en una parte además que luego finalmente no se incluye pero en un boceto previo dicen somos grupo Gaur de la escuela vasca porque no queremos que nos ascriban a la escuela de Madrid o a otras escuelas es decir una manera de reaccionar es decir bueno no podemos ser ascritos a otros sino que nosotros somos nuestra propia escuela es cierto que con Dawalset hay una diferencia de década de casi como dices de diez años es decir hay una temporalidad importante pero digamos que son expresiones que forman parte como de esa época o respuestas muy similares que los artistas dan en diferentes lugares pero lo cierto y lo significativo también y antes lo mencionaba en relación a Dawalset o incluso al paso es que los planteamientos de unos en este caso de Dawalset y del paso se ciñen exclusivamente sobre lo estético y el planteamiento de Gaur es que prácticamente utiliza la estética como un vehículo de proyección social eso para mí es lo significativo y que de alguna manera lo diferencia si uno revisa el manifiesto lo compara por ejemplo el manifiesto del paso que es como muy extenso y explícito todo es una defensa permanente de la idea de la abstracción de la singularidad de lo espiritual de la estética de la estética como un mundo ensimismado mientras que en Gaur y en esto entiendo que tiene mucho que ver Oteiza prácticamente la estética tiene una cuestión vehicular y es una manera como de proyectarse social y políticamente esa es la significación hay también una cuestión que antes no hemos mencionado y es que bueno Oteiza construye como es en el colectivo y de alguna manera impulsa a muchos de los artistas a llevarlo a cabo también a medida que eso se va destruyendo o que se va desintegrando a eso a Oteiza le genera como una gran desazón porque el proyecto de Oteiza de la Escuela Vasca suponía la creación de los grupos para finalmente acabar en una marcha como una pamplona y la creación de una universidad de artistas vascos que él en aquel momento estaba digamos negociando o planteando con las autoridades de la época cuando empiezan a surgir los problemas y los grupos se dispersan para él eso supone como una gran contrariedad y incluso se enfada con muchos de los artistas pero es cierto también que claro Oteiza cuando está planteando esta acción en torno a la Escuela Vasca o el grupo AOR prácticamente tiene 60 años y el gran desarrollo de su obra ya está realizado mientras que los otros artistas algunos tienen veintipicos años treinta es decir están en el medio en el comienzo del desarrollo de su obra artística por lo tanto los esfuerzos de la pulsión colectiva no es lo mismo para uno y para otro que Oteiza puede dedicarse plenamente a esta idea de lo colectivo porque ya ha desarrollado sus obras pero no es la misma circunstancia para todos que por supuesto esa acción colectiva también generaba mucho desgaste y mucho desencanto tenemos una última intervención me gustaría saber preguntarte no sé exactamente pero una persona que no sé si fue su tesis doctoral o si simplemente analizaba y escribía la catedrática de arte Adelina Moya yo sé porque vivíamos al lado que trabajó mucho sobre el grupo abogado y todo esto que has comentado tú sí 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 bueno yo creo que Adelina también participó en un proyecto como revisión de los años 60 que fue importante que se desarrolló en esta casa en el condo michilena y Adelina fueron las participantes de ese proyecto sí sí y sí sí ella también ha trabajado mucho sobre este ámbito ¿qué perspectiva o si ella pudo dar aportar algo más algo nuevo algo diferente pues supongo que sí no lo sé con seguridad ¿no? quiero decir que yo creo que también las investigaciones de Adelina se produjeron en un momento concreto y claro en ese momento sí que fueron muy reveladoras lógicamente porque es una estudiosa y muy muy rigurosa bueno pues muchas gracias a todos os esperamos el Ateneo se espera el próximo martes para una conferencia sobre el componente místico religioso en Oteiza así que esto solo ha empezado así que hasta la próxima aplausos aplausos Gracias.